En un acto legislativo del Congreso realizó la aprobación de la ley que les permitirá a los integrantes de la FARC el poder estar en los diferentes escenarios políticos, al igual el poder reintegrarse a la vida civil. Importantísimo, creo que el Congreso se jugó un papel importante en esa responsabilidad que tienen como legisladores. Era un llamado, creo que casi del pueblo nacional, el presidente Santos en los últimos días se lo había pedido al Congreso que aprobaran rápidamente ese acto legislativo o proyecto de ley, ya que esa es como la columna vertebral del proceso de paz, de lo que se acordó entre FARC y gobierno. Eso significa la desmovilización, la entrega de armas, el desarme total de la FARC y reincorporarse a la vida civil. Creo que es la herramienta más importante que se le puede entregar al país en materia de paz. Hemos visto ya cómo ha venido avanzando ese proceso, cero policía muerto, cero militar muerto, cero colombianos secuestrados y por ello era importante que en un acto de grandeza también el Congreso de la República, el gobierno nacional, le cumpla al país, le cumpla a la FARC con ese proyecto que fue tan importante en días anteriores que se votó. Significa para la FARC pues el desmonte total de las armas, reincorporarse a la vida civil y por ende crear su movimiento partido político para que ellos ya no los tengamos en el monte disparando, sino que para tardar los diferentes escenarios políticos, llámese Congreso, Presidencia de la República, Asambleas, Consejos o Alcaldías municipales. Creo que es muy importante ese proyecto para lo que significa la paz en el país. El exconcejal Gilibert Garcés manifestó que el tema Odebrecht, el cual ha sido noticia mundial donde se habla de corrupción en algunas campañas políticas, no empaña para nada el proceso de paz por parte del presidente Santos. Yo creo que para nada, eso no empaña para nada, aquí la paz va avanzando, es otro escenario, de hecho en el tema de la paz no se ha hablado de corrupción, el tema de corrupción que se viene sonando en estos días como el caso Reficar, el caso Odebrecht que tú mencionas que son gravísimos, billones de pesos para los colombianos que se han desaparecido, se han robado, que nosotros inclusive a veces nos atrevemos a decir que la paz a veces sería tan difícil por ello mismo, por el tema de la corrupción, pero hoy vemos que hay unas autoridades que están muy atentas en desmantelar todo ese tipo de anomalías que se venían presentando desde gobiernos anteriores, de este mismo gobierno y ojalá pues la Procuraduría, la Fiscalía puedan poner en tela de juicio tras la reja y sobre todo recuperar todos esos recursos que se han robado y que son de los colombianos para que tengamos un país, el uno en paz y dos con las inversiones sociales que se deben hacer para que no vuelva a ocurrir lo que pasó con la FARC o con cualquier otro grupo armado que por estos temas a veces acuden a las armas, que no es el camino pues para solucionar los problemas que realmente los colombianos necesitamos. Cero corrupción no solamente en el ente nacional, en los entes departamentales, sino en los entes locales. En todas las instancias de poder hay que combatir y perseguir la corrupción, es el peor cáncer que le puede pasar a los pueblos. El desarrollo de los pueblos en cualquier escenario se ve truncado cuando hay de promedio temas de corrupción. Gracias.